Sigue, sigue, sigue Sigue la fuerza y el ritmo Para todos Esto es Nuestra vida Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Y tú volviste a creer En su amor Te lo dije corazón Ella ya encontró otro amor Por favor no insistas más Ella ya no volverá Ya verás corazón Ya verás No olvidarás Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor Acaso no lo ves que te vio Vintiendo Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor Acaso no lo ves que te vio Yo vintiendo Maldito scored Maldito corazón Maldito corazón Maldito corazón Maldito Studio